de reforma. Primero fue el recuento histórico de aquellas transformaciones en favor del campesinado cubano. Quienes producen casi el 80% de los alimentos que consumen los cienfuegueros, los campesinos, especialmente los del municipio de Rodas, celebraron ser sede del acto nacional. Al aniversario 61 de su asociación, la ANAT, llegaron con la satisfacción de cumplir los indicadores en la mayoría de los renglones, con más de 13.600 toneladas de viandas, también con resultados en las hortalizas, granos, frutas, entre otras, excepto la leche y la carne de cerdo. Así se reconoció en nombre de los casi 21.000 agricultores pequeños de la provincia, ante los miembros del Comité Central del Partido Félix Duartes Ortega, miembro de su secretariado y jefe del Departamento Agropecuario, Jorge Luis Tapia Fonseca, Viceprimer Ministro, Rafael Santiesteban Pozo, miembro del Consejo de Estado y Presidente de la ANAT y Maridez Fernández López, Primera Secretaria del Partido en Cienfuegos, entre otros dirigentes políticos y gubernamentales. Una celebración para examinar desafíos, carencias, obstáculos que durante los últimos dos años de pandemia y crisis económica mundial limitaron a hacer producir la tierra. Hemos ido encontrando el camino no solo para resistir, sino para avanzar apoyados en nuestros propios recursos e inteligencia, cultivando la creatividad y trabajando con mayor productividad y eficiencia. Muchos lugares de nuestra patria constituyen hoy ejemplo de esa actitud permanente de pelea de nuestro pueblo y esta provincia ocupa sin dudas un lugar destacado entre ellos. A Cienfuegos como Sede y a los municipios de Aguado de Pasajeros y Rodas se reconoció como vanguardias nacionales. También a las provincias destacadas de Santiago de Cuba, Matanzas y Las Tunas. Otro mayo de trabajo y compromiso de la ANAT para potenciar el rendimiento de la tierra en pos de la soberanía alimentaria y esa necesaria disminución de los precios, aspiración a la que deberán contribuir desde el surco el campesinado cubano. Ismari Barcia, Notisur.